Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos a perfumones y bienvenidos a un nuevo vídeo de una novedad 2024 que ya directamente pasa a lo que es una alerta perfumón y se trata del Kenzo Ohm Santal Marine. Este ya os he hablado en varios vídeos que este que lo estaba probando es un perfume primero que nada como cuestión previa es un perfume que aquí en España está solamente de momento en exclusiva en el corte inglés a un precio de 62 euros aproximadamente me lo trajo la semana pasada mi mujer que estuvo de viaje y lo he estado probando lo he llevado tres días casi tres días y medio aproximadamente para que sepáis más o menos el tiempo de prueba que le he hecho otra cuestión previa es que yo soy un gran un gran admirador de los perfumes de esta colección de Kenzo Ohm sabéis que tengo tengo la Eau de Toilet Intense de 60 mililitros es un batch de 2023 pero recientemente os lo comenté que he conseguido gracias a un suscriptor un batch de los primeros de 2021 no creo que era 2021 tengo también la Eau de Parfum que esta es un batch también de los primeros que es buenísima también a mí me encanta y tengo la Marine la Kenzo Ohm Marine también de los primeros baches y me arrepiento de haberla comprado de 60 mililitros solamente porque ya he utilizado la mitad aunque este tipo de perfume más marino pues con con los nautilus que tengo tengo los dos en la Eau de Parfum y la Eau de Toilet pues un poco repartiremos cuando me apetezca llevar un perfume más más acuático más marino lo repartiremos con esto quiero decir de que quizá podáis pensar que mi que mi mi reseña pues es un poco parcial es eso es es poco poco objetiva y es y es posible porque la 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 subjetividad va va unida en en el ser humano y más aún en el tema cuando hacemos reseñas y hablamos de perfumería pues bien primero que la la presentación la presentación como os digo está en exclusiva 2024 es Eau de Toilet Quentin Beach el frasco en la caja como podéis ver es muy parecidas continuista total pero pero sí que tiene diferencias con este con este cuadrado en de color negro donde pone el marín santal luego también tiene estas franjas que tampoco las otras cajas tampoco lo tienen es un cartón reciclado sale como siempre lo que es el frasco dibujado que ya podéis ver que la parte de abajo es completamente negra o sea no es una parte es azul y la otra es negra vamos la caja no tiene más misterio y más conociendo las otras cajas de los de los kenzo de los kenzo abrimos la caja y sale por el famoso frasco en forma de de bambú que como podéis ver es azul por la parte de arriba y se va degradando y el último digamos el último tramo es completamente negro no sé exactamente cómo se llama este tipo de tratamiento del cristal porque es ese se nota hasta otro tacto así tintado o lo que sea no completamente negro el tapón es el mismo de siempre son 110 mil litros sabéis de que esto está estudiado teóricamente está estudiado para para utilizar la menor cantidad de vidrio posible el vidrio es más más estrecho el tapón incluso está estudiado por según según además creo que os lo expliqué cuando en alguna reseña y bien 2024 o de toilette cuentin beach notas tenemos en este perfume también vamos con la con la moda de de del minimalismo de 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 pocas notas notas marinas en la notas marinas lavanda sándalo y manera y madera de gallac no hay declarada ninguna nota ninguna nota más solamente deciros que solamente está la venta este tamaño no está no está no está la venta al tamaño de 60 mililitros como en otros de los momentos en otros de los perdón de los flankers no sé si realmente pasará luego a otras tiendas y por ejemplo los gerlén parfum primero también estaban solamente exclusiva en el corte inglés y os hablo de en españa no sé en otros países pero ahora ya ya lo podemos encontrar en drury primor etcétera pues veremos veremos normalmente nosotros los encontramos por 40 y pico euros 50 y ese estaba por 60 también al ser un lanzamiento ser exclusivo al corte inglés pues es normal que esté un poco un poco más caro dicho esto lo voy a atomizar como os digo como os digo los he probado en tres cuatro días y vamos a atomizar así veis cómo va el atomizador el atomizador va muy muy bien va muy bien frasco os lo vuelvo a enseñar y vamos a hablar un poquito de este perfume vamos a ver primero que nada primero que nada adn quenzón total adn quenzón total pero con diferencias con diferencias comienza con el toque marino con un toque marido muy notorio marcado se nota se siente el toque marido está presente y además un aporte especiado yo diría que el más especiado el que tiene un aporte especial aunque no haya ninguna nota especiada declarada sí que yo le noto ese toque no sé exactamente si será jengibre si será pimienta si será otro tipo de especia pero pero está pero está a partir de ahí el perfume se va aromatizando se va aromatizando con una lavanda una lavanda que se nota una lavanda que se nota le da un toque jabonoso le da un toque jabonoso limpio maduro masculino no no lo hace vintage ni mucho menos tampoco lo hacen lo podríamos decir en la búsqueda tele tampoco podríamos decir que que le dé un toque estilo barbershop no pero pero sí que está así que está ese ese toque ese toque jabonoso jabonoso madurito del de la de la lavanda a partir de ahí a partir de ahí va entrando un sándalo muy rico un sándalo rico potente un poco apolvado ahumado con un toque ahumado junto con la madera con la madera de gallac la verdad es que el sándalo se deja sentir ahí me gustan también mucho los los perfumes con sándalo un poco cremoso aparte de apolvado también también cremoso no tenemos no tenemos el aporte del pachuli que podamos tener en otros en otros flankers tampoco tenemos el aporte de afrutado del higo que podamos tener en otros en otros flankers tampoco tenemos el cuero que podemos tener en en la eau de parfum aunque la cremosidad del sándalo sí que nos recuerda un poco el la a la versión o de parfum tampoco tenemos ese toque floral amarillo de liga de lilán y lan que tenemos en la versión marín por tanto siendo un adn similar tenemos una serie de diferencias no tenemos pachuli no tenemos cuero no tenemos no tenemos y la guilán y no tenemos no tenemos higo pero tenemos una lavanda notoria y un sándalo notorio si bien es cierto que esa cremosidad como os decía a mí me recuerda la cremosidad de la eau de parfum que ahí viene dada por el cuero y aquí viene dada por el sándalo es un perfume pues que yo sin os diría que es el más maduro de los de los de los otros vamos a ver está lado de toilette que yo no tengo lado de toilette que yo no la tengo y ya no sé si no tenía ninguna intención de comprarla pero quizá a lo mejor por completar la colección y quizá algún día la compre por eso no os puedo hablar de esta pero está lado de toilette intense está lado de parfum y la marín está ningún siento ninguna de esas tres juvenil esta yo la encuentro incluso un poco más un poco más madura un poco más madura la veo muy muy versátil muy versátil es un perfume camaleónico que se adapta a muchas circunstancias a muchos climas porque yo la veo veo un perfume de semiformal lo veo un perfume semiformal perfecto para ir a trabajar perfecto para salidas y el vestido normal pero de ahí lo podemos decantar hacia lo casual pero también lo podemos decantar hacia lo formal hacia incluso lo elegante yo os diría que por ejemplo para hacer un para hacer una comparación con las otras la la o de toilette intense no vamos a no vamos a sacar los frascos y los frascos es igual lado de toilette intense es el perfume agresivo es el perfume polarizante que te gusta o que no te gusta con un adn con un adn que en son vamos cien por cien la la o de parfum es más cálida y es más elegante ahí ya no tenemos esa agresividad tenemos un cuero cremoso muy bonito junto con pachuli junto con con las notas marinas y podría ser digamos la versión elegante luego tenemos la marín la marín que es la fresca la veraniega la que combina esa el ylang ylang con con las notas acuáticas un poco con el pachuli en el fondo digamos es la la veraniega y luego tenemos esta tenemos la santal marín que es la definitiva la total la 4x4 la que coge lo mejor de todas la que coge lo mejor de todas y sólo y se lo hace suyo y por tanto se adapta a más situaciones evidentemente son luego no no me he olvidado del rendimiento después hablaré del rendimiento y condiciones de uso hablaremos un poco pero a mí me gusta mucho esta colección yo soy coleccionista tengo el canal de youtube ya lo digo muchas veces pero yo comprendo de que no es cuestión de comprarse los cuatro los tres o los cuatro que que sea no entonces todo es cuestión de probarlo que para saber qué queremos para saber qué queremos pero yo os diría que esta es la más la más equilibrada y esta os diría que si solamente tuviese que comprarme una si solamente tuviese que comprarme una me compraría esta sin lugar a dudas sin lugar a dudas porque esta es la que me sirve absolutamente absolutamente para todo y ahora sí ahora sí vamos a hablar en todo el año la podemos utilizar todo el año cuidado con diurno en verano pero es que con diurno en verano si exceptuamos la marín tenemos que con cuidado el diurno en verano con todas una noche veraniega perfecto el otro día hicimos el vídeo de que hablábamos de la noche de san juan y me lo habéis preguntado muchos y no saqué esta no hable de esta hable de la marín y esta no la saqué porque como quería quería reseñarla tampoco quería sacarla en un vídeo antes pero esta fue la que la que realmente vestí en la en la verbena de de san juan no esta es la que vestí y además fantástico muy bien muy bien una noche veraniega fabulosa el resto del año la podemos llevar cuando queramos mañana tarde noche para ir a trabajar para para todo si me decís puede ser un perfume firma puede ser un perfume firma claro que sí claro que puede ser un perfume firma que pasa tiene tiene un tiene un aroma no tiene un aroma digamos genérico podríamos decirlo si tiene un aroma especial tiene un un adn muy propio muy propio de quenzo muy propio de cuenta y beige entonces es un aroma especial que te tiene que gustar tienes que probarlo incluso os diría que que yo creo que llevarla ya llevarla seguido todos los días yo creo que a mí me cansaría yo entre otras cosas que pasa yo soy nuestra bien soy como decimos aquí un culo de mal asiento no me gusta variar mucho me gusta variar mucho de perfumes por eso no tengo un perfume firma lo he tenido pero pero no lo tengo porque cuando llego llevo 34 días seguidos un mismo perfume ya tengo ganas de cambiar cuando ahora por ejemplo que estos días he estado probando he estado probando básicamente está y las y las de nautilus pues ya tenía la utilus ya tenía ganas de hacer de hacer el vídeo un poco para dejarlas un poco de lado para descansar un poco y ésta me pasa lo mismo porque además estos días he llevado mucho la semana pasada como recibí el el bache este original de de los primeros baches de de o de toileting test la utilice bastante también para probar bien para probar bien el rendimiento y entonces un quiero decir con esto que te puede llegar a a cargar un poco el este adn porque es un adn muy muy marcado muy marcado son perfumes propositivos son perfumes distintos dentro de la perfumería comercial perfumería de diseñador podría deciros que es son perfumes que rozan rozan lo nicho rozan lo nicho en debido a esto a que aportan cosas distintas son perfumes que se le siente de calidad son perfumes que son diferenciados a los otros y tienen encima un gran rendimiento lo que pasa que tienen un precio muy bueno en comparación en comparación con otros perfumes con otros perfumes incluso de diseñador pero vamos al rendimiento rendimiento no podía ser de otra forma un rendimiento fantástico no es la que más proyecta la que más proyecta es la o de toileting test aún así yo os puedo decir que tiene tres horas de proyección moderada tres horas de proyección moderada con una primera hora de proyección tirando a fuerte a partir de ahí pasa a una burbuja personal que se va reduciendo muy poquito a poco en un secado en muy lento muy lento muy lento y yo noto que pasa a ras de piel a la novena o décima hora repito a la novena o décima hora tiene un rendimiento fabuloso en ropa pues hay que lavar la ropa y pero es que incluso te lo incluso te lo atomizas para hacer eso que comentamos muchas veces de la prueba de nocturna de que te te acuestas y bueno el día este de la de la de la de la verbena de de san juan me la atomice cuando salimos a las 10 de la noche estuvimos dando la vuelta cenamos dimos la vuelta volvimos a casa que era la una de la mañana tampoco era muy tarde me acosté a las siete de la mañana desde luego el perfume estaba súper presente pero es que te duchas y aún hay trazas y aún hay trazas es un perfume muy muy duradero en de verdad son perfumes son perfumes muy duraderos el logo toilette intense está reformulado esta es una versión de principios de 2023 creo que es y esta es la versión de 2021 hay diferencia evidentemente hay diferencia pero es que está lo mejor te dura nueve horas nueve horas y está te dura 12 pero quiero decir que está aún si estando reforma de forma formulada tiene un gran un gran rendimiento se nota que me gusta no se nota se nota que me gusta este perfume y bueno por eso el título que había puesto que creo que era que el queso o marín santal alerta perfumón por la puerta grande ya directamente sabéis que cuando hago una reseña de un perfume recientemente 20 lanzado lanzado perdón suele ser el novedad esto suele tener el título de novedad novedad 2024 tal perfume y luego tenemos lo que son los los alerta perfumón que son los perfumes que tienen un plus un poco más pues éste ya ha pasado directamente de novedad ha pasado a alerta perfumón y esta es mi opinión que me podéis decir que es que es subjetiva por supuesto que es parcial por supuesto son los perfumes que me gusta ahora bien pero los he pagado yo pero bueno este mal esto lo ha preparado de mujer los he pagado yo no no me los ha regalado nadie no le debo nada a kenzo no le debo nada a ninguna casa de estas ni nada simplemente es que son perfumes que me encantan que me gustan mucho y decirme a vosotros decirme vosotros si lo habéis probado sobre los otros kenzo o que os parecen decirme el lo de toaleta el normal el que me falta si vale la pena comprarlo o no y dejadme un like por favor si os ha gustado si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal si no lo estáis aquí estás esperando esto es gratis y aquí hay aquí aquí hay bastante chicha en este canal y nada más un placer como siempre nos vemos en el próximo vídeo un saludo hasta luego un saludo